Siempre estás lo feíto de eso, hombre. Sí, hombre. Sí, este bufeo me la sacó y todo. ¿A quién no le va a doler eso? Es como que yo venga aquí en la casa de la N. ¿Vos qué venías a hacer aquí? ¿Y vos la perezo con aquel cariño de compartir con ella? ¿Con qué ella me va a recibir y sacarme? Ay, Dios. Y ya llega ella allá, pues también volaba a ver con las caronas que... ¿Ale? ¿Ale? ¿La voy a recibir a como ella me recibió? Porque a Lea uno se siente la mía, pues. Y como son mujeres, uno se siente la mía. Eso te dijo ahí dos pies a los dos. Es igual que por ejemplo los chicos, yo a mí hice algo, le digo algo y... No hay que, es pasajero, pero... Como son mujeres, las mujeres las toman a pecho ya las dos, ¿no? Y quiera o no, pues. Aunque la Nesera no quiera venir aquí, siempre va a tener que dormir. Igual está adiando. Sí. ¿Por qué no? Porque menos de tu vida ya no voy de ahí tampoco. No, no, pero así no vamos. Así no es la cosa, también. Y no pueden quedar así, porque está cediendo bien. No, hombre. Todo lo que tenemos malas caras, no se puede. Y no es solo hoy el trabajo, sino que es para dos de día, dijo. Entonces hay que arreglar con él, mamá. Como que hay que estar aquí en grabado. Sí. Sí. Y como somos compañeros, pues obviamente que nos vamos a ver la cara siempre. Hombre. Hombre. Y así no puede. Y en ese lugar que tú estás enojado con yo, siempre tienes que llegar a... Y por eso no puedes estar enojado uno. No. No es por obligación, sino que uno tiene que tener su amistad también, hombre. Y no es bueno, porque imagínate, es como si yo estuviera enojado con este teo. Una vez, una vez llegó Fernando y, pero así fuera de video, vino y pum, me agarró duro, yo me enoje, me prensó, digamos así, duro, y yo me enojo, y a ratito me dice, ya supe, ya supe, chingando otra vez. Sí, es más comprensivo, más... Es que el hombre más como que entiende, es más calmado, y viene ese día y yo, todavía me agarró otra vez. Ustedes se tocan, ¿no? Ustedes se tocan, ¿no? Bueno, Fernando. ¿Usted quiere que me vaya mejor? Pues yo no quiero, yo no quiero. Yo le estoy pidiendo, le estoy pidiendo que se vaya de aquí, de mi casa. Sí, puede. Levanta, si eres así, así como usted no me dejó ni sentar, llegué allá, ni usted tampoco. Si fue porque ni siquiera le iba a sentar. Y yo me senté porque me dieron la silla. Y allá le habían dado a usted, le ha sentado también. Sí, puede, yo tiene un lado. Estos dos no estaban cerca de mi casa, yo estaba con la mamá. Ya, 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 ya. Bueno, usted va a estar escuchándolo usted aquí, ¿ah? Bueno, ¿cómo es su casa? Yo no lo puedo obligar también que... Ahí vamos, esa es mi casa. ...que me senta aquí a la jueza. Yo vengo para mi trabajo, no venga por venir a ver a usted también. ¿Va a tener tranquila, jefe, ahí? Que vine. Siga hablando. A ver, esa la mía, la mía. Siga hablando, como mi locura me habla. Sí, pues, ¿usted también? Sí, no respeto en el habitado, usted. Vaya, hombre. Así como vayas no le pensé a venir aquí. Ay, no, no, no. Jue puta, dijo uno. No me da igual. No trato como me trato. Tío, como él tiene ese coraje, puede que la ley pueda meter a mí. Que sienta, deja lo que sentí. Yo a mí me da igual si el Eduardo le va a ir a desquejar allá. No me da igual. Deberían de comprenderse ellos todos, hombre. Sí. En vez de decir, mire, disculpe, yo sé que me pasé y todo. O sea, de que alguien quede acuerdo, pues, y que hagan una buena amistad. Pero como, si una habla, la otra responde también. No, no, no. A eso vamos que no se calma, mamá. Porque si la otra habla, habla la otra. Pues sí, que sienta ella lo que yo sentí. Ella hasta un palo me sacó. Eso me faltó a mí sacarle. Ella debería calmarse. Es porque no le hicieron a usted. No, pero no. Es porque se dejan todos. Yo soy mujer. La otra cosa es sacarla así. Va, vayanse encima de ella. Va, vayanse. Si a usted le va a mandar la mierda. No. Vayanse detrás de ella que estando lo anda defendiendo ahí. Agarre la bonda, paja. Si ella viene por trabajo, no es por eso. Vayan. Es mi casa. Así como me corrió ella en su casa, es su casa también. Pero debería calmarse, paja. Usted no sabe la necesidad que tiene todo. Tiene un señal, no lo voy. Vayan, igual. Yo fui a grabar allá y me sacó. Yo fui a grabar allá y me sacó. Yo fui a grabar allá y me sacó. Y yo fui a grabar allá y me sacó. Y yo fui a grabar allá y me sacó. Es que ella se metía porque cuando ella se salió la señala. Las dos se miraban que sí se iban a agarrar allá a golpes. Se agarraron más ya. Es que por hacer bien mi mamá hizo mal. Y me sacó. O es como que una mamá, o como estemos peleando dos, digamos, yo me estoy peleando con la de y ya las somos hermanas. Y venga mi mamá y defiende solo a uno. Y otras, yo, bueno, yo me voy a sentir mal cosas que el cielo. Y no se va a sentir mal que uno lo saquen de su casa. Y a Leysi y a Leysi los papás que iban peleando, o sea, uno de sus hijos, se van a quedar ahí tranquilos, y a Leysi se van a meter. Ajá, ajá. Sí. Pero si era la Liza con ellos, cuida eso. ¿Cómo era tan mejor? No, 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 no. No, 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 no. Que mire qué hace. Pero como doña Estela le metió, se le dijo que deje de estar alegando y todo. Y ella le dijo que usted no se meta lo que no hace usted. Y por ese es el rencor que tenía Estela de que le faltó el respeto. Y por eso que hizo lo que ella hizo. Empezó el problema. Y ya lo mejor es sacarlo con un garrote a ellos y que ellos no se van a enojar. Todos tienen una razón, pero no se enojan. Yo lo único que dije es que se callara, no la maltrate. No, pero... Y como dijo la Ayana... Si a usted no hubiera sacado palabra, me imagino que usted hubiera estado tranquilo, que le viniera a la niña a la cara otra vez. Sí, de verdad. No, no se calma ni uno. Habla otro, habla otro. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Un arreglo, pues. Un chorizo de palabra. Ajá. No hay final. Pues sí, cuando el tío me sacó de su casa, es obvio que uno se va a sentir hecho mierda, pues. Al que uno diga que no. Si se siente bueno. Para que usted haya lo mismo, eso dice yo también. Es como si yo viniera acá. Andate de aquí, Bernardo. Y si yo llevo allá a tu casa, quizás te vas a sacar. Ya lo tengo. Ya no lo visito, vos. Ya no lo visito, vos. Ya no lo visito, vos. Es que como tú me dijiste, si él estuviera en su lugar de la Dayana. Aquí, yo lo voy a chequear cuando estaba aquí, qué pasó. Cabal venía yo también. Vamos a ver, le dije yo, a ver qué pasa. A cachar todo. Y como todos somos un grupo de trabajo, Ale, nos preocupamos, nos fuimos también. Si alguien se enferma, no se preocupa. Como así se enferma. Alguien se enferma, se va a ver, a ver qué necesita. Es que como no todos somos iguales, emocionamos iguales. Bueno, sí también. Sí. Porque aunque uno diga yo soy calmado, pero como no conocemos a las personas, no podemos decir si es calmado. Porque tal vez no le ha llegado ningún problema y no lo hemos visto. Por eso no dicen nada. No hay que calmar lo mejor, así que grandeza más el problema. No hay que calmar lo mejor, Todo muy bien. Ya tampoco voy a pasar. O sea, como que caen, entonces igual. Sí, pues. Ahí se siente ya más contento, porque hace esa abuela que le hicieron a Abuela. Ahora lo que van a marear es la doña Cela. Como la damos todos. Allá ella se quedó todavía más o menos tranquila, pa. Ella se vino con el corazón de Cholá. Y como vino y la sacó, ya estuvo desahogada. Y ella se fue. Total. Por eso a eso vamos, que nadie se queda tranquila. O sea que intercambiándose el rencor, están un rato mío, un rato tuyo, un rato mío, un rato tuyo. Te lo devuelvo. Ahorita va ella para allá y lo saca también a los tazos. Entonces, a tomar peor dos días. Qué opinas tío, un consejo sano hoy tío. Ustedes tienen que calmarse, hombre. Ustedes tienen que calmarse, uno tiene que hacer el fuego, y al otro lado. Sí. Pero usted, si usted intenta, y si usted intenta hacer el agua, y su idea le mete más fuego, no se puede quedar callado ahí, también. O insultándolo, tratándolo. uno a veces uno no se deja. Es que uno a veces intenta dejar ahí, pero si lo sigue molestando, no se va a dejar también. Pero como si, es igual lo que si uno se deja, uno no hace nada, viene el otro, se lo hace a la misma persona. Y todo por eso, no. El teléfono, es que el teléfono, cuando Alisa empezó a llorar, que está caro, va al del teléfono. No es que es el teléfono, lo que pasa es que ella estaba haciendo una broma, diciendo, no es por el precio del teléfono. Sino que, de que Alisa llegó, que Alisa estaba peleando con alguien, y Alisa le pegó, y como, en la morraleta de Cristina andaba al teléfono de Alisa, y ella se lo escondió, por hacer una broma, como que siquiera, uno lloraba, pero lo escondió, y que si ellos empezaron a alegar, ellos dos empezaron a alegar ahí, los dos, y Alisa solo se metió a decirles, que dejan estar peleando, y ustedes no se metan, y a ustedes no es con ustedes, y a ellos se nos jodían, de que le faltó respeto, y por eso, que llegó a hacer ese problema todavía. Por un par, un par de palabras, se complica. Se complica. ¿Qué dices tío? Si, puede sacar el teléfono. Si. Ah, bien hombre, ese el... ¿Cuánto vale? Ah, trece mil, trece mil, porque es chulo el teléfono, va. Es un, trece por más, vale caro. A unos trece mil. No, el mío es el once. Ah, doce. Ah, doce va, doce. El mío cuatro mil. Te amo, no, yo se le está pagando todavía. Imagínense, imagínense, me quiten el mío, ah, lo voy a sentirwork, que todos ahí les están pagando. Tayuca. Tayuca, quiere ganar. Ellas se están ahí, ella sintió lo mismo, no porque como digamos, que Alicia no tienen hijos. Imagínate ella, pensó en su... en lo que le costó fue para que se la haya perdido un sol. ¿Alé?